Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores, en este vídeo vamos a estar analizando el Bitcoin, vamos a estar viendo por qué Ethereum puede llegar muy pronto a los 500 dólares y finalmente les estaré compartiendo mi mejor estrategia para aprovechar esta tendencia alcista, si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania, comencemos Si repasamos rápidamente las principales criptomonedas de este mercado, el comportamiento en el último mes ha sido excepcional, es decir, vemos el Bitcoin ha crecido un 18.14%, Ethereum más de un 50% y de hecho rompió esa barrera psicológica de los 400 dólares y en estos momentos se encuentra una, digamos, ligera corrección, ligero retroceso pero todavía cercano a sus 400 dólares, ha llegado incluso a niveles de los 440 dólares, entonces es muy interesante lo que está pasando con Ethereum y por eso es que ya la vamos a estar analizando en mayor nivel de profundidad, Ripple ha crecido un 38.36%, Chainlink de las principales, digamos, ganadoras de este rally alcista está en estos momentos en un crecimiento de un 81% en el último mes, Binance que también es otra de esas criptomonedas que aquí les he recomendado, casi un 22% de hecho, por ejemplo, también una muy interesante ha sido BAT que ha tenido un comportamiento de un 44% y en fin, si repasamos yo diría las 40 principales criptomonedas de este mercado, estamos en verdes y he encontrado una relación muy interesante que posteriormente la voy a estar profundizando que de hecho nos va a servir para aplicarla a la estrategia que les comento para aprovechar este mercado alcista pero veamos rápidamente qué está pasando con el Bitcoin, bueno, luego obviamente de romper esa, digamos, tendencia bajista que llevaba que en innumerables ocasiones aquí estuvimos analizando, está respetando esa tendencia alcista pero lo interesante es que está tocando en estos momentos o llegó, digamos, a ese rebote de los 12.500 dólares aproximadamente que coincide con lo que sucedió, digamos, con ese techo en agosto del 2019 e incluso con otros que también tuvimos en julio del 2019 es decir, luego que tuvo, digamos, acá estas mechas pero prácticamente ha estado fluctuando o está respetando esta resistencia de los 12.500 dólares esto en realidad no es para alarmarse, todo lo contrario, es decir, es un comportamiento natural de cualquier mercado que ante, digamos, un techo histórico, pues exista una ligera corrección, exista un ligero rebote a la baja acá lo interesante de todo es que finalmente el Bitcoin está respetando o digamos lo positivo dentro de esta corrección que está teniendo en estos momentos es que está respetando esta línea azul que ves acá que es la EMA de 20 días y es interesante, ¿por qué? porque claramente está mostrando, digamos, este túnel de fluctuación alcista es decir, si vemos acá, sí, digamos, está respetando muy claramente este comportamiento de fluctuación al alza ¿y por qué es bueno esto? porque pues obviamente, digamos que cuando suceden este tipo de comportamientos en tendencias alcistas pues es muy fácil hacer trading, es decir, es muy fácil entrar porque prácticamente tú estás esperando a que existan estos rebotes acá que coincidan con esta EMA de 20, de 21 días, la que tú obviamente establezcas en tu estrategia de trading y sencillamente ahí, digamos, pones órdenes de entrada y claramente en estos momentos como ves acá en los 11,600 dólares nos está demarcando una línea de tendencia de entrada muy, muy clara ahí entonces, claro, no les estoy diciendo que compren ya, pero pues obviamente el mercado nos está mostrando por lo menos yo estoy aprovechando estos, estas, digamos, retrocesos que tiene, estos rebotes que tiene el Bitcoin de acumulación para estar entrando ahí y sencillamente ir con este costo promedio, ir, digamos, en ese coche de tendencia o en ese cohete, pues, de tendencia alcista, entonces, eso es lo que les tengo para comentar en estos momentos nos muestra una tendencia muy interesante que de caer, por ejemplo, digamos, de romper esta tendencia acá esta EMA, pues podría tener un rebote incluso acá en los, más o menos, en los 10,000 dólares que podría ser también interesante, ¿por qué? porque precisamente coincidiría con estos techos que tuvo acá entonces, estas resistencias anteriores ahora se convertirían en el nuevo piso del Bitcoin y sería, pues, obviamente mucho más atractivo precisamente comprar a estos precios de descuento entonces, estamos como en una situación excepcional de entrada, sobre todo, diría yo no tanto para apostarle como a la caída, sí, a las órdenes de sell porque, pues, ahí sí podrías estar perdiendo mucho dinero pero es claro, digamos, que en los niveles de entrada nos está demarcando muy bien el mercado del Bitcoin ahora concentrémonos en Ethereum porque también está mostrando patrones muy interesantes obviamente también tuvo ese rompimiento que aquí les he mencionado en anteriores ocasiones sobre todo a los 280 dólares en donde claramente nos mostraba más ese patrón de tendencia alcista que lleva en estos momentos y también como pasó con el Bitcoin pues nos ha demarcado, digamos, un punto acá, un nivel de resistencia también muy interesante que, pues, precisamente coincide con estos niveles, digamos, de resistencia que tuvo acá en noviembre del 2017 e incluso por acá que lo estuvo en julio del 2018 pero más allá de esto, me gustaría que lo analizáramos con lo que pasa con la relación Bitcoin-Ethereon entonces veamos rápidamente por qué es que está interesante esto y es porque acá vemos como, digamos, el Bitcoin está muy cercano perdón, Ethereum con relación al Bitcoin está muy cercano a este nivel de más o menos los 4 millones de Satoshi y es que coincide con este nivel que tuvimos de resistencia en febrero del 2019 y diciembre del 2018 y luego que tocó acá, nunca más volvió a estar en este nivel y pues obviamente tuvimos toda esta tendencia bajista que hemos tenido en el 2018-2019 y también coincide con estos, digamos, estos pisos acá que vamos a ver entonces, ¿qué pasa? que cuando el Bitcoin precisamente tocó estos 4 millones de Satoshi, este punto acá es cuando tuvo este rebote acá y luego tuvo todo este crecimiento excepcional que por ejemplo, si miráramos rápidamente de cuánto fue pues estaríamos hablando de un crecimiento aproximado de casi un 250% acá también tuvimos todo este crecimiento luego que el Bitcoin, como ves acá rompió esa resistencia de los 4 millones de Satoshis que les estoy mencionando acá, digamos, intentó hacerlo y pues no tuvo la suficiente fuerza y cayó entonces, ¿qué puede pasar ahora? que precisamente este nivel acá, que está muy cercano en llegar pues puede ser lo que nos demarque esa hoja de ruta, digamos a un rompimiento de tendencia realmente, digamos ahí sí ya con crecimientos récords o por lo menos llegar a estos niveles históricos anteriores que hemos tenido tal vez yo no lo estoy viendo por lo menos en estos momentos como en este crecimiento sí tan rápido que ya hemos tenido pero por lo menos en un nivel sostenido pues claramente nos va a estar delimitando esa hoja de ruta de tendencia alcista y ¿por qué es interesante en paralelo con esto? porque bueno, precisamente coincide con que el Bitcoin, digamos de tener ese crecimiento ahí, pues nos estaría llevando a este nivel acá de más o menos los 500, 510 dólares perdón, Ethereum de 500, 510 dólares que es como este recorrido, digamos que al momento de estar creciendo a este nivel acá que les comento, sí, que llega acá coincidiría como en tiempo y en distancia con este nivel acá de más o menos los 500 dólares y es que digamos la Big Data o muchas, digamos centros de investigación que analizan obviamente en el trading y sobre todo que miran como lo que está pasando con estos contratos de futuros en el precio de Ethereum pues claramente nos está mostrando que está digamos muy cercano o están sugiriendo que los 500 dólares en Ethereum están mucho más cercanos de lo que pareciera y es porque a pesar que estamos en estos momentos en un precio de los 397 dólares pues digamos que toda esta información que ves acá nos muestra cómo efectivamente podríamos llegar ahí pero antes de eso me gustaría señalarles que pues realmente Ethereum está en un momento muy importante porque en los últimos tres meses ha tenido un crecimiento de un 250% en el mercado de futuro vemos como por ejemplo en plataformas como OKEX, como BitMEX pues ha tenido toda esta explosión en los últimos tres meses que incluso pues obviamente al llegar a esa barrera de resistencia que les mencionaba de los 400 dólares cuando tuvo todo ese influjo mayor y haciendo pues que se generara como toda esta explosión acá pero el punto que les comentaba de los contratos de futuros del mercado de Ethereum es que por ejemplo acá rápidamente y para no extender mucho este análisis y pues ir a la conclusión real de estos que comentan que por ejemplo si tomaran una fecha como en los contratos de futuros de septiembre 25 de este año aproximadamente unos 53 mil si más o menos unos 53 mil 700 opciones están por encima del precio de los 480 dólares que es esta tabla que muestras acá que muestran acá entonces básicamente lo que están diciendo es que digamos dentro de todo ese mundo ese mercado de contratos de futuros al menos unos 53 mil contratos o opciones están dando un precio promedio por encima de los 480 dólares lo cual nos podría indicar que dentro digamos de este mercado de apostarle a la baja o al alza pues hay como una ligera tendencia alcista es decir están pensando que no vamos a llegar por ejemplo al nivel de los 200 dólares ni vamos a llegar al nivel de no sé de los 300 dólares sino todo lo contrario por lo menos están pensando o el sentimiento la sensación del mercado es que podríamos llegar a estar a niveles por encima de los 500 dólares entonces esto digamos en el análisis técnico o de tendencias de acuerdo a los datos que nos indican pues claramente está mostrando que va para ese rumbo entonces por lo menos esperan o los digamos a las personas que le apuestan a los contratos de futuros al menos en septiembre están viendo un Ethereum por encima de los 500 dólares dentro del análisis fundamental digamos esta semana Ethereum pues como saben y como lo he también hablado en anteriores videos ha estado haciendo su lanzamiento de su test net lo que se llama como el Ethereum 2.0 con esta plataforma digamos de prueba que se llama Medalla ellos tuvieron esta semana pues digamos un error de sincronización en su red y por tanto tuvieron un corte tuvieron un apagón pero esto digamos no es para alarmarse número uno son situaciones que suceden precisamente con las redes de prueba porque para qué se hacen lanzamientos de prueba de redes de prueba bueno para obviamente digamos poder anticiparse a los errores o a los problemas que existan antes de hacer lanzamientos oficiales en donde ya todos estemos conectados a esa red pero digamos que dentro de todo esto se indica que sí efectivamente tuvieron una un apagón más que nada tuvo como una saturación dentro digamos de estas nubes lo que se llama como el Cloud Fire y bueno y de ahí fue que hubo digamos estas interrupciones en los bloques o en los procesamientos de las transacciones pero el punto es que también obviamente Vitalik a raíz de esto y bueno en una entrevista que le estuvieron haciendo él señaló que la verdad es que esto estaba como más complicado de lo que él pensaba de este Ethereum 2.0 pero que se van a tomar el tiempo necesario para establecer una red una plataforma con todas las de la ley y que no tenga precisamente ningún tipo de problemas y que se adapte a las nuevas necesidades del mercado porque pues algo que estuvieron mencionando es que pues es diferente le damos las necesidades que tenía Ethereum en el 2000 no sé 16-17 a lo que estamos teniendo para el 2020-2021 donde claramente pues toda esta revolución de DeFi y muchas aplicaciones descentralizadas basadas en Ethereum pues están demandando muchísimo volumen por transacciones y por eso es que hemos estado viendo esos incrementos en las tarifas de gas entonces la idea es precisamente romper esto digamos como tratar de tener una plataforma Ethereum 2.0 a las actuales necesidades del mercado y que pues termine por explotar toda esa comunidad DeFi o todos esos emprendimientos de aplicaciones descentralizadas que están asentadas en este ecosistema y esto lo quieren hacer con obviamente precisamente con esos sistemas DeFi de Uniswap y de Plasma que juntos incluso le están apostando a que prácticamente sea muy mínimo o cercanos a cero la cantidad de gas que se va a necesitar por precisamente esa evolución que va a tener entonces vamos a ver que realmente que va a pasar con eso porque de ser así obviamente digamos la evolución que vamos a tener y el influjo de aplicaciones descentralizadas pues va a ser aún mayor porque pues va a estar obviamente atrayendo y va a ser mucho más atractivo ahí sí establecer todo ese volumen de transacciones en una red que prácticamente sea cercano a cero esos costos por transacción y de hecho pues hacia allá le están apuntando no solamente desde digamos desde el ecosistema de Ethereum como tal Vitalik la fundación Ethereum sino también otros actores que están por fuera o digamos que por fuera no pero sí que no pertenecen exactamente a ese desarrollo pero que sí también le postan al ecosistema de Ethereum como lo es por ejemplo Tether que vemos que digamos en esta semana ayer salió una noticia en la que prácticamente sacaron 4.300 millones de dólares es decir de Tether de sus reservas del ecosistema de Tron a el ecosistema DeFi de Ethereum entonces esto digamos representó un 23% de pérdida de todas esas reservas que tenía de capital de dólares del ecosistema de Tron que se fueron trasladados ahora al ecosistema DeFi de Ethereum esto obviamente es una pérdida de Tron pero es un fortalecimiento y un parte más digamos de apuesta en el largo plazo a toda esa evolución que les digo de DeFi que están mostrando o que por ejemplo Ethereum le está dando un parte más de apoyo y de lo que puede pasar en el futuro con estas con estas digamos estos volúmenes que se pueden ir manejando en el ecosistema de Ethereum entonces todo esto pues obviamente desde lo análisis técnico y el análisis fundamental me sigue indicando que Ethereum es uno digamos de esos mercados que hay que echarle un ojo y que estar muy pendientes digamos que frente a caídas que existan en el mercado pues entrar porque compañeros la verdad es que con digamos todavía Ethereum tiene un nivel de crecimiento impresionante todavía ni siquiera hemos llegado a como les digo a ese nivel histórico de los 500 dólares ni mucho menos a los 800 dólares que sería digamos el siguiente renglón entonces como utilizar toda esta información y análisis para aprovechar la actual tendencia alcista del mercado cripto muy fácil mi estrategia que la verdad me está funcionando muy bien en estos momentos en el mediano plazo es de acumulación si de acumulación no más y todo lo que estoy haciendo es como les venía mencionando entrar cuando está digamos el mercado o el precio cercano a esta línea EMA de 20-21 días dependiendo la que quieras utilizar la que te digamos te sientas más cómodo e incluso no necesitas utilizar una tendencia EMA lo que puedes hacer es prácticamente trazar digamos una resistencia de tendencia alcista que lleves en el mercado que quieras estoy simplemente haciendo un ejemplo con el Bitcoin o con Ethereum pero como como tú puedes ver obviamente lo puedes aplicar a cualquier mercado y es básicamente establecer esa tendencia de obviamente alcista dentro de un techo y un piso y establecer así un manejo claro de lo que está pasando del comportamiento de cuando está digamos llegando a esa resistencia de cuando está cercano a ese piso que precisamente coincide con la línea que tú hayas demarcado y entrar ahí y pues ir acumulando ir aprovechando en este costo promedio en el mediano y largo plazo para claramente estar incrementando tu posición y luego obviamente aprovechar toda esta rentabilidad que te podría generar porque el Bitcoin claramente pues como lo hemos observado y analizado en anteriores videos va a continuar en un crecimiento impresionante al menos espera que llegue a ese nivel de los 20 mil dólares que ha sido como su máximo histórico lo mismo estoy pensando hacer con Ethereum claramente pues nos muestra digamos lo mismo como ves acá muestra una tendencia clara alcista vamos a poner acá rápidamente las dos líneas entonces como ves acá está una línea y acá digamos que coincide con esta línea EMA que ves acá entonces claramente nos va indicando Ethereum en estos momentos también nos muestra un digamos un nivel de entrada muy interesante acá una posición en la que puedes ir incrementando y así y vas claramente digamos incrementando tu posición poco a poco y pues ir aprovechando los influjos del mercado pero que claramente en estos momentos nos van indicando que va hacia una tendencia alcista puedes hacer lo mismo con relación al digamos Ethereum Bitcoin pero algo que estaba analizando y con esto quiero concluir es que si tú digamos repasas las principales criptomonedas o digamos las que mayor crecimiento están teniendo en estos momentos o por lo menos en el último mes hay un hay una digamos que una una característica muy interesante y muy curiosa y ahí te lo dejo para tu análisis es que las principales criptomonedas que están creciendo son las que están basadas en el ecosistema de Ethereum las criptomonedas CRC20 entonces como ves por ejemplo está Manac como ves acá como les venía mencionando obviamente está Ethereum está BAT está a ver qué más está por acá de ah bueno Binance como ves acá o sea las principales monedas que están dentro de todo este ecosistema de DeFi y del ecosistema digamos dentro de perdón dentro de la comunidad DeFi y dentro del ecosistema de Ethereum pues son las que están teniendo un crecimiento y otras también que están creciendo es esas que están siendo como esa alternativa a Ethereum entonces por ejemplo Chainlink obviamente también está teniendo crecimientos impresionantes Icon también NIO también como ves entonces mi observación aquí es analiza esas criptomonedas que están basadas en el ecosistema de Ethereum pero también aquellas que quieren ser obviamente como unas respuestas alternativas a eso ¿por qué? porque ahí es donde realmente está como el núcleo de la aplicación blockchain aparte de Bitcoin ahí es donde se está viendo que hay un producto que hay una necesidad de mercado y es en esas interacciones en esas transacciones que existen descentralizadas con todas esas aplicaciones y esa revolución DeFi entonces lo que les recomiendo es eso es analizar ese tipo de proyectos y yo lo que hago es como saben aquí tener gran cantidad digamos de mi portafolio que lo veo en el largo plazo es precisamente en ir acumulando digamos en interés entonces utilizo lo dejo depositado en plataformas como BlockFi o como Celsius que por lo menos como sé que no voy a utilizar esas criptomonedas en el largo plazo pues me están generando algún tipo de digamos de interés cada mes en el caso de BlockFi o cada semana en el caso de Celsius entonces mi recomendación es incrementa tu posición frente a correcciones del mercado que muy seguramente en el mediano y largo plazo vas a obtener una rentabilidad mayor en estos momentos no vale la pena estar como deteniéndose en estar como en ese corto plazo en compro hoy vendo mañana y me gané un 5% no trata de ver la película más en el largo plazo porque la verdad es que vas a obtener mayores niveles de rentabilidad entonces por ejemplo observa como con Celsius pues hay muchas criptomonedas que tú puedes ir comprando en retrocesos y sencillamente dejarlas ahí guardadas como una cuenta de ahorro para irte ganando una rentabilidad irte ganando una un interés como por ejemplo está Link está EOS Ethereum Classic en fin como ves pues pagan muy buen interés por muchas de las criptomonedas entonces si están interesados en la descripción de este video pues como saben pueden encontrar mis enlaces de referidos de estas dos plataformas y de esta manera pues vas a estar ahorrando pero también contribuyendo pues con el canal Ibe Mania y se pueden ganar creo que por estos días está como entre unos 10 o 20 dólares sencillamente por abrir una cuenta con ellos y hacer un depósito de 100 dólares de estas criptomonedas entonces como ves de entrada ya te estás ganando también algo de Bitcoin en este caso porque serían 10 dólares en Bitcoin muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber cuál es esa estrategia que ustedes están utilizando para aprovechar esta tendencia alcista que tiene claramente el mercado cripto este año me gustaría que pues obviamente también nos pudieran como aportar muchas más ideas como ves la mía es prácticamente de acumulación sin complicarme tanto no hay la verdad la necesidad de estar sobre analizando el mercado cripto cuando tienen digamos una tendencia clara alcista pero pues obviamente voy a estar muy atento como siempre a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 Chau